La verdad que el partido fue así, se nos complicó al comienzo. Miñuelo, va a ir rápido y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Estamos pasando un buen momento que tenemos que... que da vuelta la página rápido y que nos puteen todos los que están acá, no los que están atrás de una tecla. Bueno, fuerte lo que dijo Benincasa finalmente. Refleja un poco el sinsabor y la molestia, ¿no?